No temas nada, ataca todo. Andrew Walter Reed nació el 19 de marzo de 1958 en Los Ángeles, California, al sur de Griffith Park y al este de Hollywood. Su padre Walter, diseñador de escenarios para cine, teatro y televisión, le enseñó sobre creatividad y arte. Su madre Elizabeth, doctora de radiología, le inculcó ciencia, matemáticas y lectura. Greció siguiendo a su hermano mayor Reggie, su héroe. Comía hasta 5 double chili cheeseburgers en la hamburguesería Tommy's. Entró con 13 años a una competencia nacional de despeje, pase y patada. Lo hizo midiendo 6'2 y pesando 220 libras. No había jersey que le quedara. Brilló en John Marshall High School como atleta de básquetbol, béisbol, atletismo y fútbol, incluyendo linero ofensivo, linero defensivo y equipos especiales. Aunque su sueño era jugar en USC, no recibió oferta. Le recomendaron jugar un año en Glendale Community College para luego transferirse. Ahí aprendió de Mike Serpaz, coach de línea ofensiva y ex All-American en USC. Encontró a su primer gran mentor. Tras quedar campeón, recibió beca de USC, misma que perdió tras lesionarse la rodilla en el último juego de temporada. Con su futuro en el aire, su compañero Randy Tidwell lo invitó a visitar BYU. Lavelle Edwards, icónico head coach y futuro miembro del Salón de la Fama Colegial, sumó a ambos a sus filas. Jugó poco, se convirtió a la fe mormona. Soñó con ser doctor. Luego, con ser escritor de Sports Illustrated. Conoció a su futura esposa Tammy en clase de tenis. Se enamoraron tras un duelo de racquetbol. Lavelle Edwards, consciente de su potencial, lo convenció de ser coach de fútbol americano. Inició como coach asistente de Brigham Young University en el 82. Ahí conoció al coach Mike Holmgren, quien se convirtió en su gran amigo. Al año se mudó a San Francisco State para aprender del legendario coach Dick Rowan. La paga era tan baja que tuvo que vender hot dogs para financiar el programa y ser umpire por las noches. Andy, Tammy y sus hijos eran pobres. Los impulsaba el amor y el fútbol americano. Cada día a las 6 de la mañana, el coach Rowan lo obligaba a explicar cómo entrenaría la técnica de cada jugador en distintas jugadas contra toda clase de defensivas. Además, presionaba incesantemente. Tres años después, se abrió una vacante en Northern Arizona con el coach Larry Quentera. Viajó dos horas para recibirlo por sorpresa en el aeropuerto de Sacramento. Coach, quiero este trabajo. Lo consiguió. Siguieron años como coach de línea ofensiva en la Universidad de Texas El Paso y Missouri. Cuando Mike Holmgren fue nombrado head coach de Packers en el 92, formó uno de los grupos de coacheo más formidables de la historia. Andy Reid, John Gruden, Dick Jaron, Ray Rhodes y Steve Mariucci. Los cinco se convertirían en head coaches con más de 550 victorias combinadas. También tomaron al quarterback Brett Favre en el draft de ese año. Inició como coach de alas cerradas. Luego, como coach asistente de línea ofensiva. Tras vencer a Patriots en el Super Bowl 31, fue nombrado coach de corebacks y head coach asistente en el 97. Dalió de casa a las 4 de la mañana. Trabajaba algunas horas y regresaba para llevar a sus hijos a la escuela. Siguió esa rutina durante 14 años. Cuando se entrevistó con Eagles en el 99 para su puesto de head coach, llegó con un libro de 5 pulgadas explicando cómo manejaría al equipo. Lo contrataron. Fue el segundo head coach más joven después de John Gruden. Y el primero en lograrlo sin antes ser coordinador ofensivo o defensivo. Aunque inició con Doug Peterson como quarterback titular, a los 9 juegos prefirió al novato Donovan McNabb. Llegó a 4 finales de conferencia consecutivas, pero perdió el Super Bowl 39 contra los Patriots de Tom Brady y Bill Belichick. Siguieron temporadas difíciles. La actitud del receptor Terrell Owens, las lesiones de Donovan McNabb y la muerte del coordinador defensivo Jim Johnson dejaron vulnerable al equipo. En 2010, McNabb fue cambiado a Redskins y Michael Vick se convirtió en titular de Eagles. En 2012, por primera vez en 30 años de carrera, Andy Reid fue despedido. También perdió a su hijo Garrett Reid, de 29 años, por sobredosis heroína. La familia sabía de su adicción. No pudieron salvarlo. Firmó por 5 años como head coach de Chiefs. Revivió al amoribunda franquicia rompiendo una racha de 8 derrotas consecutivas en postemporada. Con Alex Smith y luego con Patrick Mahomes, creció su legado con 7 títulos divisionales y 5 finales de conferencia consecutivas. También tuvo 11 exasistentes y un exjugador que ascendieron a head coach. Conquistó el Super Bowl 54 contra 49ers. Perdió el Super Bowl 55 contra Buccaneers. Ya antes de ese encuentro, su hijo Britt Reid, coach de linebackers en el equipo, chocó a 84 millas por hora contra un vehículo averiado. Manejaba en estado de ebriedad. Ariel, una pequeña de 5 años, sufrió lesiones cerebrales, coma de 11 días y hospitalización por dos meses. Britt Reid fue condenado a 3 años de prisión. Mi corazón llora por todos los involucrados. Fue la primera y última vez que Andy Reid habló del accidente. Hoy, Andy Reid se prepara para enfrentar su pasado, para enfrentar a Eagles en el Super Bowl 57. Pero su legado va más allá de los títulos. Su legado es enseñar, pase lo que pase, con amor.